...de que un escritor le cuente un sueño hoy aquí en este segundo programa. Y es lo que vamos a hacer, pasamos de la teoría a la praxis. Durante los primeros minutos, hasta que lleguen los anuncios, yo voy a charlar un poco a cuenta de los sueños del mundo onírico, del psicoanálisis, de Freud, de Jung, de todas estas cosas, con Luis Sencillo, llegarán los anuncios, y después de los anuncios, una serie de escritores, Benjamín Prado, Ángela Valvey, Fernando María, Luis Alberto de Cuenca, Gonzalo Torrente Malvido, Javier Puebla y Javier Esteban, irán entrando, irán ocupando una silla que todavía no tenemos ahí, pero que la tendremos entonces, y contarán con brevedad y laconismo, un sueño Luis Sencillo, que interpretará inmediatamente sobre la marcha. Al fin y al cabo, siempre se ha dicho que la literatura es una fábrica de sueños, vamos a ver en qué medida los sueños de los escritores coinciden con los sueños de la literatura. Luis, tengo aquí tres de tus libros que hablan precisamente de todo esto. Uno es el inconsciente, otro es los sueños, factor terápico, y otro es lo que Freud no llegó a ver. Estamos en el año de Freud, tengo aquí un recorte de prensa, es el 150 aniversario de su nacimiento, Viena se rinde en el diván de Freud, tengo aquí un libro que acaba de publicar también, Losada, El sexo de Freud, explicado por Robert Belder. Tú eres bastante escéptico respecto a Freud. Hombre, yo recuerdo que Freud es un pionero y es genial y tal, pero se quedó corto porque, sobre todo, en materia de sueños, creía que los sueños confirmaban sus teorías y que eran una confirmación del sistema que él tenía del Edipo, de la muerte del padre de la castración. Y resulta que los sueños son un área amplísima donde cada soñante monta su mensaje y a su manera. Y entonces no se puede. Yo desde la filología, desde la psicología, vi que los sueños eran como obras literarias, y como obras literarias más bien míticas, poéticas, sapienciales de la antigüedad. Y entonces no teníamos ni el alfabeto, ni la sintaxis, ni la gramática, ni el contexto referencial. Y eso había que verlo a lo largo de una terapia. Entre los discípulos de Freud, el más ilustre fue Jung, y luego Jung se separó agresivamente del maestro. Y, bueno, por así decir, Freud limitó sus estudios al terreno del inconsciente personal, del subconsciente, y Jung los extendió a ese concepto del inconsciente colectivo, los arquetipos, los sapiencial, etc. ¿Qué opinión tienes de Jung? Que me parece que se sacó de la manga. Jung cae en el otro extremo, que es que supone que los mitos antiguos dicen exactamente lo mismo que pueden decir los sueños actuales. Y busca mitologemas, o mitemas, como quieras, en los sueños de la gente actual. Pero ya sabe también lo que tiene que significar, que es la sombra, el ogro, tal. Y eso también es meter los sueños en un corsé teórico, y en este caso casi antropológico, pero no deja la libertad al inconsciente de cada soñante decir lo que le parece, lo que tiene que decir. ¿Tú admites la existencia del inconsciente colectivo? No. Solo el inconsciente es siempre ideal. La vida inconsciente. Y luego quedan, no el inconsciente como si fuera una entidad aparte, sino viene dentro de cada cultura y etnia una serie de coincidencias coincidencias por los esquemas culturales aprendidos, los modelos aprendidos, en los sueños de los mismos pertencientes a esa etnia. ¿Eso serían los arquetipos? Los arquetipos es que es un concepto muy útil, pero me parece que es un poco artificial, porque acá ya supone toda una filosofía de los mitos, de la historia de la religión. No, miren, los arquetipos son unas imágenes sobrecargadamente, sobresaturadamente simbólicas que pueden expresar grandes verdades o grandes referentes, pero en cada cultura y en cada individuo puede ser diferente, no se puede pasar de una teoría de los arquetipos universal y general a los sueños particulares. ¿Por qué en los sueños, en esa realidad onírica, se cuelan a menudo elementos que proceden de la realidad exterior inmediata, incluso cosas que te han pasado en ese día? Bueno, eso es lógico, el material diurno, ahí sí que tienes razón, el material diurno. Y en el material diurno hay, tiene que alternar con material literario, material legendario, material religioso y material mítico, que es lo simbólico. O sea, que en los sueños entran experiencias vividas, experiencias deseadas, objetos del deseo, y luego las grandes narraciones universales que también conocemos unos u otros de una manera más o menos difusa, que también forman parte del material diurno. Como si fueran los colores de una paleta, que el pintor combina luego, el soñante combina, el inconsciente o soñante combina, pero los colores vienen de distinta procedencia y son de distinta naturaleza, química o vegetal. Luis, ¿por qué tenemos sueños recurrentes y por qué a veces sueños que se han repetido en muchas ocasiones a lo largo de nuestra vida ya no vuelven, ya no se repiten? Pues los sueños recurrentes son el chivato del salpicador del choyote, diciendo, el aceite está acabándose, estás en la reserva de combustible, etc. Son el chivato cuando son recurrentes. Están repitiendo algo que tenemos sin resolver. Y luego, cuando eso se ha resuelto, o hemos cambiado de edad y nos hemos madurado, entonces ya, claro, ese problema ya deja de existir, esté resuelto o no, y se replantea de otra manera. Entonces los sueños avisan de otra manera, por lo menos entre mis 20 y mis 30 años, tuve un sueño recurrente. Llamaban al timbre de casa, abría la puerta y aparecía un sicario de la Brigada Político Social de Franco que tenía una mancha de vino que le ocupaba media cara y que efectivamente existía porque me había detenido en una ocasión. Y eso se repitió y se repitió y un buen día desapareció. Bueno, eso podía ser. ¿De qué se estaba chivateando ese sueño? Bueno, estaba chivateando... ¿Qué es lo que tenía yo sin resolver? De algo que tú entonces tendrías sin resolver. Aunque fuera la relación con el régimen o alguna cosa así, ¿verdad? Pero no creo, debía ser más profundo. Hasta que fue sustituido por otro estilo de soñar, ese sueño al cesar. Eso no lo recuerdo, Luis, porque ha pasado tanto tiempo. Claro, porque algo, al dejar ese sueño, había un miedo, una especie de... Bueno, miedo había, sin duda. Claro, claro, por eso digo que con aquella cuestión tan... aquel sueño de tema tan político de que el que llama a las ocho de la mañana no es el lechero, sino es un sicario, pues entonces sí se explica. Entonces sería el problema, cualquier problema que tú tuvieras sin resolver, o ideológico, o afectivo, o práctico, o de identidad. Ya que sale esto, reducir otro sueño curioso de aquella época, mejor dicho, anterior. Cuando yo tenía alrededor de 20 años, fui detenido por segunda vez, encarcelado, yo era miembro del Partido Comunista, aunque estaba siempre en crisis permanente ideológica con el Partido Comunista. ¿Sabes lo que soñé un día en la cárcel? Yo, joven miembro del Partido Comunista, detenido en la cárcel de Carabanchel, soñé que sodomizaba a Lenin. Es indiferencia. Claro, claro, superar, en vez de esperar el falo de Lenin, darle tu falo al arquetipo, eso es que es un arquetipo político de los comunistas, ¿verdad? Superabas esa servidumbre de Lenin que tenía entonces las distintas facciones del PC. Hay personas que dicen que no sueñan, o que sueñan poco. ¿Se equivocan? ¿No saben que sueñan? ¿Lo olvidan? No saben que sueñan. ¿Siempre soñamos todos? Sí. ¿Todas las noches? Todas las noches, de alguna manera, por lo menos imágenes hipnagógicas, que son esas primeras que todavía no huacan un sueño y que empiezan, mientras te duermes, a emerger. Es lógico que se sueñe, porque el sueño es la emergencia, sin control consciente, de los contenidos emocionales, pulsionales, o incluso informáticos, que tenemos en el fondo de nuestra psique. Y eso tiene que emerger. Y si no te acuerdas, es que el puente, que es lo que llaman los franceses, el imaginario, el puente del consciente y del inconsciente, no está entrenado o no quiere funcionar. Acabas de hablar de imágenes hipnagógicas, esas que aparecen en el estado inmediatamente anterior al sueño y a veces también en el estado inmediatamente posterior al sueño. Bueno, en ese momento, la actividad cerebral eléctrica, los ciclos cerebrales por segundo van descendiendo. Pasan de beta a alfa y de alfa se puede incluso llegar a zeta, que ya sería una situación de relajación más profunda. ¿Los sueños tienen que ver con ese descenso de las ondas cerebrales? ¿Soñamos más cuando estamos en alfa que en beta o en zeta que en alfa? O incluso en delta, que sería ya casi un estado de precoma. Sí, sí, soñamos. Bueno, el precoma ya no, porque ya sabes que ahí hay una especie de curva, ¿verdad?, en todos los aumentos de energía o disminución de control. Pero sí, al cesar el control consciente se liberan esos contenidos inconscientes, que pueden ser imaginativos, pulsionales, experienciales del inconsciente radical, que es más profundo que el de Freud. Eso Freud no lo vio que el inconsciente está en contacto con la realidad inmediatamente, sin mediación ninguna ni de sentidos ni de conceptos. Y eso apenas llega a la conciencia, pero a veces sale en forma de sueños premonitorios. Y entonces, Luis, en la medida en que morir es, en cierto modo, ir deteniendo la actividad eléctrica del cerebro, pasar de beta a alfa, de alfa a zeta, de zeta a delta, y ya luego, pues, se extingue. Cuando soñamos, nos estamos acercando al fenómeno de la muerte y, por lo tanto, podemos entender los misterios de ese rito de paso. Hombre, claro, claro, por supuesto, por supuesto, porque lo que más nos impide entender esos misterios es la vida racional, pragmática. Por eso la gente muy pragmática no recuerda sueños, porque sus esquemas pragmáticos tan activados impiden la emergencia de lo imaginario a la conciencia. ¿Por qué a veces soñamos que estamos soñando? Tenemos una pesadilla y nos alivia y digo, no, esto es un sueño. Eso dice Freud que es precisamente porque la pesadilla es tan atinada, toca tanto nuestro punto débil que nos defendemos así. En este libro, Jorge Luis Borges, escritor que por desgracia no podemos tener aquí presente, cuenta un sueño que tiene mucho que ver con esta pregunta que te acabo de formular. Bueno, es tal cual. Dice, algunos de mis cuentos son copias textuales de mis sueños. Uno es el enemigo. En el sueño yo estoy en una casa en el living. Por la ventana veo que por el camino viene subiendo el enemigo que me ha buscado durante mucho tiempo. Al entrar en la casa saca un revólver y me dice que me va a matar. Sin tener tiempo de pararme, tranquilo, le digo, si yo te he hecho daño antes ya no soy el que era entonces, ni tú eres el chico al que maltraté. Él me contesta, precisamente porque yo tampoco soy el de antes hoy puedo juzgarte. Ninguno de tus razonamientos podría salvarte. Entonces yo le digo, sí, yo puedo salvarme. ¿Cómo? Me pregunta él, despertándome. Le contesté. ¿Qué significa este sueño? Pues ese sueño significa que tenía... Suponiendo que no sea un invento de Borges, claro, pero bueno. No, pero parece que no. No parece que no se inventó. Los sueños inventados se nota, de alguna manera. ¿Ah, sí? ¿Tú detectas cuando te cuentan los sueños? Sí, sí, cuando están fingiendo, sí. Porque no tienen el estilo lógico, los sueños tienen su lógica onírica y no lo tienen. Y es una cosa demasiado, una amalgama de imágenes, nada más. Bueno, ¿Entonces qué le dirías tú a Borges si estuviera sentado delante de ti y te contara esto que yo acabo de leer? Pues ese señor que se podía parecer a tu agente es el enemigo, es la parte que él rechazaba de sí o el superyó paterno que le había aplastado. Entonces, ahora ya no lo temía porque había madurado y ya había integrado esa parte y entre esa parte al estar integrado desde dentro operaba, pero no para matarle, sino para transformarle en algo que no había esperado a Borges. ¿Por qué nos olvidamos tan a menudo de lo que soñamos o incluso cuando no lo olvidamos tenemos que apuntarlo para que no se nos borre? Porque es que los sueños no son especies, como decían los medievales, especies imaginarias sacadas de la realidad, sino que pertenecen a otra dimensión y entonces si no está el imaginario que ven entrenado a hacer de percha de esas imágenes, escurren y se van. Porque no son la imaginación normal, habitual, diaria, cotidiana, sino una cosa especial en otra dimensión. ¿Por qué hay sueños comunes a muchas personas? Por ejemplo, caminar sin moverte o soñar que te caes o soñar que vuelas. Esos son los oniremas, los oniremas clásicos. Pero en cada persona pues se ven cosas diferentes, ¿verdad? Sí, es decir, la experiencia diurna nos acostumbra a todos a tener ciertas asociaciones y ciertos montajes de asociaciones. Y eso se repite, pero con distinto significado, según sea el caso, la situación desde la que se sueña. O sea, una persona por ejemplo en una terapia puede soñar lo mismo que al final, pero con un cambio total de significado. A veces soñamos o tenemos la impresión de que soñamos en colores y otras en blanco y negro. ¿Eso qué significa? Eso tiene que ver con la afectividad. Si la afectividad está en un tono más bien depresivo, se sueña en grisalla o en blanco y negro. Si está en un tono mucho más exaltado, se sueña en colores. Y cuando está muy cansado y muy excitado, se sueña en colores que parecen que los que se ven habiendo tomado mezcal. Colores demasiado vivos. ¿Tú has tomado mezcal? No. Entonces, ¿cómo lo sabes? Por gente que ha tomado mezcal y me lo ha descrito. ¿Por qué a menudo aparecen los muertos, muertos queridos o no queridos, pero conocidos en nuestros sueños? Pues eso hay que ver. Pueden ser o las ideas que esas personas representaban o el apoyo que nos daban y nos sentimos ahora como adultos y una vez difuntos esos seres queridos huérfanos o el respetar la pérdida en sí de una relación humana o amorosa o de lo contrario, la liberación de alguien muerto o simplemente la maduración porque hemos superado toda una generación y de personas que antes nos influían. Luis, se lo pregunto al teólogo, se lo pregunto al sacerdote. A menudo los sueños incluso los sueños de las personas más pías y más respetuosas con las leyes de la Santa Madre e Iglesia están cargados de pecado, de cosas que en la vida normal serían pecado. Es lógico. Desde el punto de vista de un teólogo católico se peca en los sueños, se puede pecar en los sueños. Eso lo decía en la regla de San Isidoro que decía que si por la noche se habían tenido poluciones había que ir al superior a decirse, una especie de confesión. No, hombre, no. Precisamente cuanto la vida es más ética o más ascética los sueños son más desmadrados, claro, porque es compensatorio. Es cumplimiento de deseos que en la vida de Orna no se han cumplido. Bueno, para terminar, antes de los anuncios luego daremos entrada a los escritores, te voy a decir algo sorprendente. Yo la semana pasada te conté un sueño que había tenido. Lo recuerdo brevísimamente. Era un sueño erótico de alto voltaje erótico en el que aparecía yo estaba en un avión. Había un avión de Iberia. Había una chica embarazada con la cual, bueno, pues yo tenía un encuentro erótico. El encuentro se veía bruscamente interrumpido porque el avión aterrizaba y porque mi mujer que estaba sentada en la fila de atrás salía como enfadada corriendo. Y entonces yo le pedí a esta chica rápidamente un número de teléfono que yo por la mañana recordaba y lo anoté. Ayer, lo digo por el día de grabación del programa, llamé a ese número de teléfono. Te voy a contar lo que sucedió. Apareció una señora, una señora de voz, en fin, de voz vigorosa, una señora culta. Yo le dije, mire, perdone usted, lo que le voy a contar le va a sorprender. Yo soy un escritor, me llamo Sánchez Dragó, quizá haya oído hablar de mí. Sí, sí, Dragó, cómo no, le conozco tal. Le digo, pues mire usted, tuve este sueño y se lo quiero contar. Le conté también que te lo había planteado a ti en el programa y seguro que está viendo hoy este programa. Le pregunté, esta señora había tenido 13 embarazos a lo largo de su vida. Es que era un especialista. Los 13 deseados. Recuerda que yo había soñado con una mujer embarazada. Los 13 deseados, aunque únicamente dos de esos 13 embarazos había llegado a Feliz Puerto. Y tiene una nuera joven que está en estos momentos embarazada. Y el marido de la nuera joven, es decir, su propio hijo, es piloto de Iberia. ¿Cómo es posible que lo que está cargado de simbolismo interior, como suponemos que son los sueños, tenga de repente esta coincidencia, no sé, mágica, sorprendente, absurda con elementos de la realidad? Eso pasa, lo mismo que cuando sueñan dos a la vez, sin conocerse casi sueños parecidos en la misma noche, etcétera. Es decir, es objetivo que existe ese matrimonio con el piloto de Iberia y tú montas por la razón que sea, tiene que ser una embarazada e Iberia y entonces capta tu inconsciente en la esfera del objetivo impersonal esa asociación. Pero, ¿tú crees realmente, no sé, que esta señora desde el barrio de Madrid en el que viva, no sé, emitía unos efluvios que esporvía la aérea y llegaron hasta mis sueños? ¿Por qué ella precisamente? Y no, Madrid vive en 5 millones de personas. Porque el teléfono no era de la nuera, era el suyo. Sí, era el suyo. Pues algo habrá entre ese matrimonio y la madre de él o así que haga, que esa haga de atractor de la energía, de la relación. Pero, de nuevo, objetivamente existe eso. Ese matrimonio con esa cosa. Él es de Iberia y tú sueñas con Iberia, que en el ámbito de Iberia hay un embarazado. Bueno, pues ha captado ese material tiburro. Hay que decirlo así porque es un misterio pero no hacer demasiado misterio. Eso sí que tendría que ver con una especie de inconsciente colectivo o inconsciente social donde va toda la información a un cajón desastre de donde sacamos lo demás. Bueno, veremos a ver después de los anuncios qué misterios nos aportan los escritores invitados a la publicidad. Segunda parte de las Noches Blancas hemos dedicado la primera a hablar con Luis Sencillo sobre los sueños, sobre el mundo onírico y tal como anuncié ahora vamos a recibir a una serie de escritores que van a contar un sueño para que inmediatamente sobre la marcha a quemarropa dije, Luis Sencillo lo interprete. El primero de esos escritores es el cuentista, novelista y poeta Benjamín Prado. Benjamín, tu sueño. Pues los sueños normalmente son confusos cuando uno los tiene y luego uno ordena partes. Yo recuerdo una parte de uno curioso que he tenido hace poco en el que yo iba caminando por una ciudad un paseo muy largo y de pronto me empezaba a dar cuenta por lo que me decía la gente de que todo el mundo me conocía de que todo el mundo sabía quién era de que todo el mundo sabía cosas que había hecho pero cosas privadas entonces paraba a preguntarle una dirección a alguien y me decía qué tal sigue las goteras del techo se han arreglado has conseguido ese trabajo tienes no sé qué y luego me acuerdo de otra cosa que eso me iba agobiando mucho me pusiera un agobio terrible porque todo el mundo me miraba todo el mundo sabía cosas de mí todo el mundo y luego recuerdo otra cosa absurda del sueño es que en unas calles era de día y en otras era de noche en unas era invierno y en otras era verano en unas la gente iba vestido con abrigos con no sé qué y en otros iban como en manga corta son las dos cosas que recuerdo tampoco recuerdo qué pasaba antes ni qué pasaba después pero sí recuerdo que yo sufría mucho con esa idea de ser como de cristal transparente supongo que debe ser un sueño absurdo como todos no 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 absurdo no bueno ya sabes que hay varias maneras de varias vertientes de atacar un sueño que puede ser el tema la temática las emociones como has dicho que eso te agobia las asociaciones con el pasado la estructura de la manera de aparecer las cosas que ahora la veremos la relación con las situaciones reales que a uno le preocupan y por último los símbolos bueno pues aquí en primer lugar hay un contraste estructural entre invierno y verano entre distintas estaciones del año opuestas como si hubiera en tu vida no son estaciones estaciones más confortables y más inconfortables que estás pasando de un lado a otro en ese sueño luego hay esa especie de la persona que publica que sabe que su intimidad está difusa por las mentes de los demás porque eso claro eso viene de publicar además poesía donde se hacen confesiones metafóricamente pero muy íntimas y muy personales y por último lo de que que había era la distinción ah sí y lo de que era de noche y de día en oscuridad y en claridad de manera que está distintas situaciones climáticas distintos climas contrastantes claridad oscuridad pero en todo domina el que te están todos viendo transparente tu vida personal más personal no íntima no íntima en el sentido de erótica no íntima doméstica casi y entonces eso te crea dificultades o sea que debes de estar como muy muy por encima de situaciones particulares y tener muy presente lo agradable lo desagradable lo claro lo oscuro la lucha entre aclararte o estar en oscuridad y sobre todo la transparencia por tus publicaciones de los demás pero yo no sé si dentro del sueño era escritor igual era otra cosa no no claro uno llega a los sueños con todo el pero como eres escritor con todo el equipaje puesto claro a una persona que hace vida totalmente privada no se preocupe de los que más le conozcan en todo caso algunas personas que pueden ser algún secreto suyo pero es que el escritor realmente hace striptease en sus libros y los poetas más porque ahora son cosas muy íntimas muy emocionantes yo también escribo novelas para poderme vestir a veces pero a ver las novelas son también en el fondo como dicen todas medio autobiográficas o sea tú tienes tu intimidad repartida en la sociedad momentos lúcidos y momentos oscuros y turbios y yo creo que eso trata esa intimidad las partes que tiene y de una manera confortable de buen clima o fría con defensa sin defensa los abrigos o el no abrigo o el traje de verano y todo eso queda ahí como una especie de ir por la vida de esa forma en esta alternancia de intimidad y de privacidad Benjamín va a publicar una novela en la que lleva trabajando muchos años en fecha próxima el hecho de que todo el mundo le conozca por las calles de esa ciudad significa que Benjamín desea que su novela tenga mucho éxito o esto es una relación demasiado fácil o demasiado elemental eso puede ser eisegesis no exégesis meter algo sabiendo otras cosas bueno cuando es un paciente que ya conoces puedes relacionarlo pero si no es eso de que quieres que tenga pero el caso es que te agobia además muchísimo te agobia que te conozcan recuerdo la sensación fundamental del sueño la sensación de agobio de pensar no puedo hacer nada no puedo decir nada todo se sabe la relación existencial y a ti ese es haber publicado muchas vivencias tuyas personales en metáfora y que lo conozcan o en novela o en poesía eso que te produce de hecho despierto ya en tu vida de vigilia me produce satisfacción eso no me asusta ni me agobia y ahí sale la contrapartida me gusta todo el mundo quiere contar cosas claro bueno prefiero contarlas yo y que las escuchen otros que al rey pero es que hay gente muy muy tímida en eso gente que el que se sepa algo suyo le pone malo yo tengo paciencia pero son menos normales que tú claro porque eso no lo encuentro normal pero ahí aparece yo no soy tímido miedoso sí pero tímido no no claro ahí aparece otra parte tuya inconsciente secreta me parece a mí que es la de la de que te gustaría tener una privacidad ser menos transparente en tu vida de la sociedad benjamín muchas gracias y en cualquier caso te deseo que esa novela tuya sea conocida por muchísimas personas muchas gracias a los dos es muy recurrente no solo lo tuve una vez ah por si fuera recurrente pero ahí pero déjame tu teléfono y se lo vuelvo a tenerte a cualquier hora del día o de la noche va a ser como la señora de la madre de la hija embarazada esto del teléfono sí 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 bueno luego Arantxa te recoge el teléfono y te lo da muy bien hasta luego benjamín muchas gracias gracias a ti estupendo pasamos a nuestra bueno hoy tenemos una especie de diván de psicoanalista aquí delante Fernando benjamín gracias a ti hasta luego y pasa ahora Fernando Marías tengo aquí sus últimos libros por cortesía Fernando Marías el mundo se acaba todos los días premio novela Ateneo de Sevilla publicado por Algaida cielo abajo segundo premio Anaya de literatura infantil y juvenil publicado por Anaya naturalmente y su antepenúltima novela Invasor publicada por Destino Fernando tu sueño no bueno ya que estás de la mano cuéntame el sueño Luis por favor pues primero tengo que ubicarlo físicamente porque yo vivo en un ático donde encima en el tejado tengo muchas palomas que a veces hacen mucho ruido este sonido es importante en el sueño entonces sí pero hacen un ruido no solamente es que además caminan hacen un ruido muy especial por cómo es la casa yo a veces lo oigo muchas veces resulta inquietante entonces cuando uno cuando uno vive solo a veces tengo la sensación de que hay alguien que está entrando en la casa bien entonces la otra noche hace muy poco fue un sueño de extraordinaria intensidad yo tenía una imagen que era un pasillo una zona oscura en la que había un pasillo como una puerta de luz al fondo y de esa puerta de luz venía una persona yo tenía la percepción de que esa persona era yo una persona que venía en penumbra avanzando y detrás en un momento determinado como en tantas películas de terror aparecía otra silueta negra que avanzaba hacia esa primera figura entonces a mí ese momento empezó a inquietarme empecé a notar inquietud y de pronto un sonido que era una especie de clamor que se iba volviendo sombrío y horroroso yo imagino que serían las palomas pero solo lo puede imaginar empezaba a agobiarme empezaba a crecer de intensidad entonces en ese momento empecé a sentir miedo miedo real miedo que casi casi estuve al borde de despertarme es decir ha entrado alguien en la casa hay una presencia amenazadora empezó a correrme un escalofrío intensísimo por la espalda pero intensísimo es decir yo lo percibía creo que fue un elemento que además del sonido casi estuvo a punto de hacerme despertar y de pronto sobre el sonido aterrador empezaba a imponerse a mezclarse con él otro sonido que poco a poco se fue definiendo con claridad como una voz femenina que me decía calma y me lo repetía de tal manera que yo llegué a un momento en que a esa voz supe que me podía confiar de manera absoluta me entregué a esa voz y toda la sensación del escalofrío intensísimo se convirtió en placidez sublime que me permitió sumergirme en el sueño en brazos de esa voz pero con una con una sensación de felicidad plena ese es el sueño en la dormición claro perdón en la dormición el sueño de dormir sí, sí, sí exacto ese es el sueño qué bárbaro pues sí ahí viene por un lado ves tu figura que viene de la luz a ver ahí no se puede hacer estructural sino más bien de la luz luego detrás lleva la sombra que es la parte negada inconsciente o negativa que hablan muchos pacientes de ella que tiene una parte que no dominan pero que es una parte sombría y oscura que la amenaza la parte que viene de la luz sería tu yo más cultivado y la otra parte más ruda y más salvaje entonces eso se refuerza con el sonido ese atronador y luego con el sonido más difuso pero también desagradable o sea estás metido estás entregado a tu propio inconsciente negativo en su parte más rechazable y entonces la parte inconsciente sensible el ánima que llamaría Jung que es la voz femenina porque no es ninguna voz femenina conocida es una voz femenina casi sobrenatural te dice calma o sea la lucha es entre esa parte femenina afectiva y delicada y sensible y la sombra y entre medias está tuyo y tú como conciencia de ese yo de la figura que viene de la luz y entonces te dice calma y entonces cuando callas esa amenaza quizá imaginaria quizá sobredimensionada de la parte negativa te quedas ya tranquilo y puedes dormir pero te dice que hay ahí algo que integrar porque la parte negra al integrarse al integrarse en la totalidad de la vida inconsciente inconsciente deja de ser negativa en el inconsciente no hay nada negativo lo negativo es lo que está desintegrado un impulso parcial un fantasma superioico no superioico persecutorio etcétera pero te dice que hay algo que integrar bueno de eso estoy convencido que sea solo algo que tranquiliza yo pensaba que serían muchas muchas de las cosas que habría que integrar claro eso parece un sueño de principio de terapia que cuentan siempre algo así que se alarman mucho y es lo que les ha no no yo no me alarmé porque fue tan enorme la sensación de placidez posterior pero el momento de esta arte que iba increscendo sí 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 tú te acuerdas de esa segunda novela que publicó Patrick Surskin el autor del perfume que se llamaba La Paloma no sé si la leíste donde hablaba de La Paloma también como elemento tremendamente inquietante y La Paloma es inquietante no sé por qué se ha convertido en un ratas con alas yo esa percepción que tengo sobre el tejado de la casa las escucho a veces y es que no sé por qué proceso acústico se oye de tal forma que a veces estoy en mi casa y digo bueno pero aquí aquí ha entrado alguien es un sonido extraordinario pero lleva cuidado porque contagian muchas enfermedades las palomas no les dejo entrar las tengo bien aisladas el animal de Ixtar y de Afrodita Fernando muchísimas gracias gracias me alegro de que no haya sido nada lo del sueño que no haya motivos de inquietud simplemente dice aquí estoy yo como negro me sobredimensionas pero es una cosa bueno la parte negra la conozco un poquito no del todo pero algo seguiremos en ello adiós hasta luego Fernando vamos con Luis Alberto de Cuenca que ya avanza hacia nosotros que es además tribuno habitual en las noches blancas ¿qué tal? mucho gusto ¿cómo estamos? encantado Roberto dame la mano ¿qué tal querido Fernando? pues yo soy muy admirador de don Luis Sencillo le comentaba antes fuera de micrófono que su libro mitos semánticos y realidad que publicó en la biblioteca de autores cristianos es un libro que a mí me ha fascinado siempre porque me encantan los mitos ya ha salido la ampliación hace tres años ah pues no yo tengo la primera edición los mitos sus mundos y su verdad pues tengo que comprar también en la biblioteca de autores cristianos pues lo voy a lo voy a pillar como se dice ahora pues yo lo tengo escrito si le parece es un sueño que he tenido pues quizás hace unos meses y se lo leo muy breve ¿lo escribiste entonces o lo has escrito ahora? no lo escribí entonces lo escribí entonces está fresco está fresco sí llevo en un ataúd a cuestas porque no he podido aparcar y no me gusta dejarlos en el coche los restos de un primo lejano en el parking había un sitio libre pero no estaba libre en realidad porque una mastaba de piedra lo ocupaba bajo por una calle céntrica con el ataúd en los brazos cuando me encuentro con mi padre joven muerto ya mi padre ha fallecido ya con una mujer con una mujer joven a quien lleva cogida de la mano ahogo un grito dentro de mí con la almohada que me proporciona el terror mi padre dice bigote negro cara un tanto bobalicona si lo hubiéramos hecho mejor pero está hecho y no podemos arreglar las cosas quiero irme voy golpeando a los transeúntes con el ataúd mi padre va quedándose detrás con su chica cogida de la mano hasta que me despierto con ganas de ir al cuarto de baño esto lo escribí justo a las 5 de la mañana cuando después de ir al cuarto de baño pan para tus dientes Luis dos preguntas la chica es desconocida la chica es la mano de tu padre desconocida y el primo lejano que significa para ti que idea te trae como persona para mi el primo lejano lo he leído después de haberlo escrito y me trae la sensación de que podía ser un eufemismo en el propio seno del sueño por alguien más cercano porque un primo lejano pero al mismo tiempo eran muy importantes los huesos de ese primo pero pariente pariente sin duda se podría decir vamos a hacer una porque ahí está el contraste entre el pariente ese no existe ese primo lejano tampoco no existe no existe en mi memoria para ver el padre muerto si él vivía no pero eso no el padre muerto no cabe duda de que es la persona que yo ha cogido de la mano a la chica pero ese primo lejano a mi me da la sensación de que a lo mejor puede haber una especie de autocensura porque no sé dándole vueltas pero cuando lo escribí era nada más soñarlo lo hice un poquito literariamente porque uno no puede reprimirse nota la muñeca de escritor yo diría que realmente ese primo lejano es una parte tuya que la consideras muerta y que hay que enterrar y el padre con la chica cogida de la mano es el padre aliado con tu parte sensible y delicada y dice si hubiéramos de otra manera te hubiera dado más libertad o una educación más permisiva eso puede ser parece entonces tú yo creo que sí que esa es una idea muy buena la de que el primo lejano sea yo claro claro porque lo llevas tan lo tienes que dar encima y no puedo dejarlo en el parking porque es una parte tuya deteriorada que hay que enterrar hay que hacer duelos y conforme la va durando hay que hacer duelos de épocas anteriores y entonces el padre dice si yo te hubiera tratado conforme a esta chica conforme a las posibilidades que me ofrece esta chica de delicadeza no habría pasado tal cosa no habría muerto ese primo viene a decir viene a decir si la educación hubiera sido quizás distinta de otra manera pues muchísimas gracias Luis eso en una terapia pues se va viendo otro sueño otro sueño se confirma se completa y se va sacando toda la biografía subterránea de la persona del paciente pues muchísimas gracias Luis Alberto dale un abrazo a ese primo que es como dártelo a ti mismo muchísimas gracias don Luis un placer gracias hasta luego a ver es que cantan los sueños cantan cantan estos son sueños reales no son inventados Gonzalo Gonzalo Torrente Malvido su último libro publicado por Amargor libro de relatos es puro cuento puro cuento tú quizás conociste a su padre Gonzalo Gonzalo pues mi sueño iba a decir mi cuento transcurre es decir hay una gran esplanada con un césped muy cuidado verde y al fondo hay algo que yo voy con un amigo al que no veo 30 años entonces hay como una piscina y sombrillas y debajo de las sombrillas unas formas femeninas y entonces me dice mi amigo Luis y se oye Gonzalo tal fíjate que chavalas hay ahí entonces atravesamos el césped y llegamos y resulta que son focas pero es que la piscina no es una piscina es una cortante que hay en el suelo y hay un abismo relativamente profundo y hay al fondo una playa llena de focas pero esas cosas que salen en los reportajes de naturaleza una masa de focas una masa de focas tremenda entonces digo tío pero esto no es posible y tal y se vamos a bajar y entonces hay un resbalillo es decir hay un sendero que baja entonces ya no es césped esto es como lodo como una tierra arcillosa húmeda y yo bajo con un pie delante de otro como si fuera patinando y llego abajo pero ya no hay focas es una calle también tipo arcilloso húmedo y hay una esquina con una especie de chabola y hay dos personas que son como la dama del Che pero con cuernos son dos hombres no no con una chaquetilla los dos con minifalda pero luego patas de cabra por dios es pasionante patas de cabra y llevan una cesta un cestillo de esos que llevan en Andalucía para hacer la compra aquí colgado con flores y entonces pasamos por y digo tío pero donde nos hemos metido y tal le digo yo a Luis me dice vamos a dar la vuelta porque mira allá al final ha habido un accidente efectivamente había una ambulancia de esas con las luces girando entonces le digo y ahora como subimos porque hemos bajado resbalando pero como coño subimos ahora arriba dice no te preocupes que aquí hay un túnel y este fue el sueño que bonito es ese sueño que bárbaro y que original yo tengo que decirle que yo durante 15 años más o menos he escrito todos los días a levantarme mi ejercicio era escribir el sueño que me acordaba y adquirir pero este que contaba es exactamente así sin ninguna alteración el resplandor del césped de aquel las tías que eran focas debajo de las sombrillas luego no era piscina es decir el borde que parecía era un abismo resplandor en la hierba este amigo no me inquieta el sueño no 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 hay por qué inquietar últimamente ya no tengo pesadillas claro cuando se llega a una madurez relativa ya no inquietan las cosas se ve todo desde una perspectiva muy seria bueno el amigo este que te acompaña Luis no lo veo hace 30 años como era porque eso es como la clave de sol bueno pero era un compañero de comentar cosas intelectuales de irnos de copas era muy amiguete mío y vive en Palencia así que pero vamos no lo veo hace pero éramos amigos y sin problema ninguno claro pero era especialmente divertido o era más no era jugamos al frontón también ah también sí un amigo corriente un amigo normal sí que tiene sus partes bueno pues entonces puede haber ahí un desdoblamiento o un alejarte con tu juventud pasada de hace 30 años una época más pero los tíos los sátiros eso es aparte de manera que vas con él y ves un ambiente que parece muy prometedor muy veraniego piscina con señoras con señoras en bikini son focas y lo resulta que son focas que es que ya no es la belleza femenina sino no es por hacer un chiste fácil pero en las playas a menudo debajo de las subrayas hay focas claro 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 y el mismo Picasso tiene algunos cuadros de los años 30 y tantos con foqueras sí foqueras esa que estaba jugando así a lo largo con un mayor violeta y tal para hacer una foca bueno pues y ves que ya la belleza apetecible pues ha pasado y está ajamonada como se decía en los años 30 ¿verdad? amo jamada amo jamada no, no, ajamonada una mujer jamona jamona así se ve que se ha perdido que se ha perdido gráfica ¿no? y hasta había canciones y aquí dentro de pocos era una jamona una canción de los años 20 bueno entonces ves que aquí hay un abismo sería el abismo de salir de la propia la ley y caer en un apasionamiento inoportuno y abajo lleno de focas pero cuando bajas lo que hay son casi figuras diabólicas diabólicas eran diabólicas diabólicas y ambiguas porque para hacer una cosa también medio no, no pero eran travestis pero cuando lo escuchaba pensaba en el demonio cuernos pezunas minifaldas minifaldas un demonio travestido de una cesta con flores demonio seductor que te vienta de una cesta con flores además cuchicheaban ¿no? y nosotros pasamos y dicen oye no vamos a quedarnos porque allí ha habido un accidente no vaya a ser que esta tierra deslizante yo creo que representan el mundo ese de subcultural ¿verdad? o contracultural de donde se puede uno meter buscando cosas más más accesibles se mete en un mundo poco confortable ahí yo creo que hay un poco una pauta de degradación en la que uno está inmerso claro eso, eso no me atreví a decirlo lo que lo dice es estar dando rodeos para decirlo no, no, no doy rodeos no, porque yo los pienso los sueños claro entonces digo y esto hay una degradación que es lo lo travestío lo diabólico lo animal lo delicado es decir que era de un esplendor de hierba espléndida y abajo era claro el lodo barro lodo con unas luces azuladas es lo que tú decías el esplendor en la hierba de la película claro, claro el verso de Walt Whitman claro, claro y luego la caída es un sueño modélico es un sueño modélico porque luego esas figuras están llenas de contradicciones porque son sátiro tal lo macho lo femenino que tenía un ingrediente de la dama delche fíjate sí claro hacían sí pero y la dama delche muy evidente que a mí cuando la vi no me no me impresionó nada bueno me pareció muy tocho otra cosa es que esos rodetes bueno son esas arracadas de la dama delche son los rodetes del peinado popular valenciano típico ha quedado ahí más pequeño y tiene algo que ver con valencia no porque no he tenido novia valenciana por eso esto sí que no me lo creo Gonzalo valenciana ninguna podría tener entonces en cuanto emblemático porque la dama delche es una figura emblemática de mujer además hay un típico que dice que no es mujer sino que es un un genódulo vestido de mujer sí sí era un sacerdote un sacerdote sí sí efectivamente pero vestido de mujer travestido y parece que está ahí ese tema bueno que ojo que no me culpen a mí de vicios perversos no no si no hay vicios no hay vicios pero más bien te advierte que a cierta edad el quererse meter a don Juan te puede llevar a un terreno muy ambiguo muy lodoso muy muy de focas lo menos malo son las focas meterse a don Juan es peligroso a cualquier edad sobre todo con una muchacha joven claro sobre todo buenos señores pero es un señores extraordinario extraordinario todos los días pero ya no tengo pesadillas conservas todos esos sueños que has ido escribiendo anotando claro claro pero ya no tengo pesadillas que es un que es un triunfo hombre claro las he tenido pero tela hasta que ha sido la cinta lleva cuidado con las focas y con los maridos de las focas y con los traveses y con las facas y con las facas de los maridos de las focas a ver otro escritor avanza Javier Puebla hola mucho gusto hola Javier hola Fernando como estamos como va todo algunos libros de Javier Puebla son Ríe Delgado publicado por Destino que fue finalista del premio Nadal hace un par de dos o tres años ¿no? dos dos años y el último publicado también por Amargor como el último libro de Gonzalo Torrente Blanco y Negra Historias Africanas somos la editorial de moda curiosamente Javier estuvo fue trabajó en Senegal en la embajada y yo viví también dos años en Senegal sincronías yunguianas Luis tu sueño Javier le cuento curiosamente el personaje de la novela del el de Blanco y Negra no el de Sonríe Delgado se llama Traum que en alemán es sueño sueño y salió de un sueño porque yo llevé un diario de sueños durante varios años en un cuaderno y una vez mataba a alguien que es un asesino y fue una experiencia muy gratificante en el sueño y a partir de ahí salió el personaje que luego convertir en un antónimo y le voy a contar dos sueños muy rápidos muy simples de antes de ayer y de ayer todo fresco sí no he hecho nada sofisticado el de antes de ayer es llamo por teléfono a alguien y se pone mi tío Manuel Felipe Rabanal Tyler es una persona y entonces me he equivocado yo no quería llamarle a él y de repente se pone a hablar de no sé qué y yo estoy incomodísimo porque quiero colgarle y le digo no porque es maravilloso y le digo ay qué pesadez y resulta que está hablando de mi libro de blanco y negra y me siento súper fatal gracias a Dios me despierto me voy al cuarto de baño pero aún así súper fatal es el de antes de ayer el de ayer estoy en el coche llegando al canoé donde voy a nadar todos los días y entonces veo que hay un coche de estos grandotes de esos de que tienen muchos niños con la contrapuerta abierta intento frenar intento frenar intento frenar y no freno no freno y le doy un golpe lo primero que pienso es salir corriendo y largarme de allí pero luego vence la ética y entonces el coche se empieza a ir para atrás para atrás pero yo al instante como pasa en los sueños estoy allí hay una señora dentro del coche ordenando cosas entonces le digo disculpe, perdón no sé qué y no me hace caso no me hace caso no me hace caso además no me hace caso veo que no hay ningún golpe en la puerta en la parte abierta pero al abrir la puerta hacia adentro veo que sigue hay una hendidura pero pienso yo no he podido hacer la hendidura porque le he dado la parte cerrada y entonces cojo y me largo que vale y es que hay de común entre los sueños el no conectar con el interlocutor o interlocutora con tu tío ¿cómo es tu tío? Rabanal Taylor es un pues tiene mi tío ahora tíbeto en 75 curiosamente le conoce Gonzalo yo conocí a Manuel Rabanal Taylor que no lo he dedicado al cine si suena el nombre me resulta organizaba unas sesiones de cine casi clandestino en el cine play en una salita que había contra el cine play ese es mi tío más sincronías bueno ese es mi tío mi tío más amado además pero se llama Manuel tú has dicho que sería su hermano es que vosotros lo llamáis Manuel pero es un nombre clandestino pero el nombre del PC no son dos hermanos mi madre y él y en su casa se le llamaba Felipe su mujer le llama Manuel pero yo le llamo para mí es el tío Felipe pero estas son cosas de familia vamos con el sueño perdón y esa persona que no te gusta comunicar con él y de pronto aparece al otro lado del teléfono ¿qué pasa? que no no es que no me guste es que bueno en la vida real me siento culpable porque yo tengo una relación con él muy fuerte tuvo tres hijas morieron dos por desgracia y yo soy un poco como el hijo que no tuvo entonces hace no mucho me dijo Javier parece un ministro no hay quien lo vea y yo respondí que no que es que soy un poco brujier y es que no tengo tiempo de verle pero no por eso dejo de quererle porque es bueno es mi punto de referencia era el intelectual de la familia lo has dicho tu punto de referencia pero no hace caso a lo que tú le cuentas sino que se lleva por cosas maravillosas es digno de tal un poco frívolo me parece es la manera de hablar de él ¿de mi tío? sí que no entra no entra al fondo en lo que tú le quieres decir bueno en eso estoy bastante de acuerdo efectivamente muy bien muy bien interpretado quiero decir yo le escucho siempre siempre a él pero para mí es muy complicado hacerme entender por él él no te ha dado a ti el cuartelillo que tú crees que mereces eso pasa eso pasa eso pasa he pasado de no darme el cuartelillo a que de repente me pongan un pedestal y yo creo que ni pedestal ni cuartelillo pero el pedestal sigue estando querido tío ya sabes que te quiero mucho disculpa que estoy hablando aquí de ti en la tele sigues estando mudo sobre el pedestal lo que no te trata es de igual a igual claro y eso es lo que yo he hecho de menos porque es el padre de mi prima amada se llama a Marta que falleció esa mudez es temor reverencial no de parte de él no es sin comunicación es que tú buscas la comunicación como con un padre o con una persona madura que te dé que te dé entrada y no la encuentras efectivamente te ve como hombre público que has publicado que has tenido éxito pero no se mete en lo que tú le quieres decir lo que sea eso es lo primero y en... el otro era lo del coche el otro era lo del coche claro lo del coche de pronto tienes un pasarte de algo que parece que ha producido una pequeña catástrofe en esa familia y resulta que no ha pasado nada eso debe ser una cosa anecdótica que te ha pasado con alguien que hayas temido o vamos o a través de lo publicado lo que sea hayas temido herir a alguien y luego a lo mejor no le he herido a lo mejor no tiene que ver con el coche pero con el coche nos volvemos muy... bueno el coche significa la estructura de personalidad la vida sexual a veces muy agresivo tienes una velocidad que es insólita sí, sí por eso pasarse en algo pasarse en algo pero que luego realmente no ha tenido consecuencias terribles sí, sí bueno le traigo un cuento de regalo porque yo tengo un cuento de la gente visita que se llama esos sueños tontos que no significan nada porque también creo que los sueños aunque pueden tener siempre significan una explicación eso te iba a decir que Luis sostiene que todo sueño es significativo pero es un cuentecito de la gente visita que le dejo de... qué interesante de recuerdo el sueño con pagados blancos pedagones sí, bueno y escorpiones otro contraste los pájaros blancos que pueden ser más inocentes y escorpiones algún día tendré éxito y sueño que siempre seré un marginado otro contraste éxito y marginado porque el ser marginado parece que es más de acuerdo con tu con mi personalidad con tu personalidad con tu fondo me gusta estar solo confieso sueño con las mentiras y con pedagones filosóficos baratos que no son mentiras pero son banalidades son pero orgulladas hasta que despierto abro la ventana y dejo que el viento borra borra barra de los sueños mi cabeza y mi cuarto hago la cama sin asedio cuidado me doy y voy que seguir caminando fíjate parece que te resistes a ver lo que la vida inconsciente dice te dice acerca de ti mismo es que durante años llevé un diario de sueños que lo creo que es costumbre japonesa para hacer llevar diarios de sueños y para empezar me di cuenta de la gran dificultad que tiene contarlos porque al tener un lenguaje propio tú en cuanto los coges los transformas en palabras se enfrían ese es un eterno problema de la literatura hay muchos escritores muy aficionados a contar sueños por ejemplo Henry Miller que resultan tremendamente aburridos para el lector yo me lo suelo saltar cuando un novelista me cuenta un sueño porque no hay conexión eso que necesitaba es un analista claro no un lector sino un analista efectivamente pues si se ve se ve tu oscilación entre contrarios y que eso te crea cierta inquietud y lo que prefieres es la vida cotidiana sin excesiva preocupación pero eso es más bien una una defensa una fachada mientras en el fondo está esa inquietud de contrarios de conciliar contrarios muy bonito además muy bien sintetizado tiene usted una mirada fascinante yo no sé si los espectadores pueden pueden apreciarla pero es que es una mirada que es que te pierdes en la mirada tú lo tienes en un lado pero es fascinante un verdadero placer mucho gusto igualmente nos vemos en el legama tú de Dakar nos vamos a comer juntos ah fenomenal tenemos una peli pendiente seguro no te vayas hablamos luego Javier a ver que desencajonen dicho sea con perdón al próximo toro el próximo toro no es toro sino tora pero no vaca ángela no vaca ni foca tampoco no sé si has oído el cuento de Gonzalo Torrente ni vaca ni foca bueno pásame tu última novela para que la enseñe la ciudad del diablo también publicada por destino última novela muy reciente apareció hace tres o cuatro meses estuvo aquí ángela baloy para hablar de ella hace unos meses adelante ángela única mujer hoy aquí de otro sueños de otro género sí bueno yo tengo un sueño recurrente porque esta es una cosa que me interesa porque la tuve durante toda la infancia y la adolescencia hasta digamos que cuando empecé a entrar en la edad adulta a los 20 años o así ya dejé de tenerlo y lo cambié por otro pero era un sueño en el que yo descubrí una gruta en el campo y bueno pues en plan aventura total estaba muy obsesionada también con los piratas y los tesoros la historia de la piratería y a lo mejor eso tiene que ver pero yo descubrí aquella gruta material diurno suministra el material diurno que es el de las cuevas de piratas pues nada descubría una es un sueño aburridísimo pero es tan gratificante porque yo entraba allí y descubría de repente una gruta llena de tesoros pero como la cueva de Alibaba y entonces me quedaba mirando fascinada por allí y daba vueltas contemplando aquella magnificencia de repente veía otra pequeña gruta que comunicaba con otra sala enorme llena igualmente de todavía más tesoros y era un sueño que no así todo el rato era aburrido no sabíamos nada más que yo y aquel pedazo de tesoro que encima ni lo gastaba ni nada pero no salía de allí o sea y cuando me despertaba realmente me sentía absolutamente satisfecha me sentía complacida pues es el sueño del canta porque es entrar en ti misma en lo más profundo y encontrarte llena de riqueza ah sí riqueza humana psicológica debes de ser muy interesante porque ¿ah sí? claro o es muy narcisista entonces es un sismo directamente claro es un sismo no no pero eso le pasa a mucha gente que vive en desgraciada porque no entra en su interior y ha descubierto sus propios tesoros y tú en grandes cantidades muchos muchos y los sueños recurrentes de después y luego después aquel sueño se vio sustituido digamos pero yo creo que ha sido es otro sueño adolescente de niñez empecé como con ocho años a soñar eso y se repetía constantemente además los tesoros de la vida de tu vida vivida por ti misma que iba a tener etcétera sí pues luego empecé a soñar con casas y bien que es verdad que el mercado inmobiliario nos trae a todos es un tesoro ahora una casa y una cueva de ladrones efectivamente estamos todos un poco obsesionados con el asunto pero yo sueño mucho con casas con casas que de repente son también enormes pero siempre algo destartaladas les falta algo estaba pensando a veces incluso no son o sea son perfectas hasta que yo entro y entro en la casa y es como de verdad como el mercado inmobiliario en cuanto que entras se te empiezan a caer los clavos de la pared y siempre tiene algún problema de repente tiene unas vistas maravillosas al mar o a un lago entonces yo entro a la casa y bueno y está sumergida y digo pero como puedo estar yo aquí en pleno océano y veo los pececitos pasar y estar en mi casa esta casa tan maravillosa que estaba arriba que tenía unas vistas y no pero cuando entra el mar y los pececitos en la época del inconsciente ah pero yo bueno tengo un inconsciente muy inconsciente yo no lo sé claro seguramente no pero eso es esos tesoros soñados en la infancia se desmitifican un poco al llegar a la edad adulta totalmente y ves que son casas destartaladas que al llegar tú empiezan a estar más destartaladas todavía les falta algo les falta algo siempre eso Luis no podrían ser remordimientos por relaciones conyugales fracasadas no no tengo tantas como tú y mira que cada día es desatis yo no estoy haciendo eisegesis eso es eisegesis mira lo que malo es no sé eso lo que sea pero de luego sí que parece que ese sueño de ir tan ilusorio o tan ilusionante de la niñez pues se rebaja un poco en la en el sueño recurrente a la adulta sí es como si me hubiera conocido a mí misma y hubiera dicho dios mío qué horror no a ti misma no la prosa social las relaciones sociales que pueden ser las relaciones de pareja lo que quieras pero vamos relaciones sociales es el mundo desolado o no tan encantado pero tú si has tenido los tesoros más abajo más al fondo de ti misma pues eso es habrá que hacer espeleología o algo bueno escribir en cierto modo es hacer espeleología claro siempre en nuestra vida si es profunda es espeleológica te ahogas un poco en un recodo de esos de las chimeneas de las rutas pero vamos muy bien este de hecho es un programa de espeleología como todo el mundo sabe Ángela bueno muchísimas gracias ¿te importa que me lleve el libro? no ya sabes que lo tengo ya te deseo mucho éxito en tu próxima casa muchísimas gracias muchas gracias Fernando hasta luego a ver tenemos un último escritor viejo amigo tuyo también Javier Esteban que nos acompañó durante nuestra charla hace siete días hola Javier bueno Javier tengo que decir que tiene un libro publicado del que hablamos también aquí en las noches blancas que se llama Duerme Vela Diario de Sueños es extraordinario el libro sí ¿cómo se deducen los sueños a obra literaria? sí yo como lo que he oído casi todo el mundo ha planteado cuestiones personales sí y como tú dudas del concepto de inconsciente colectivo yo te voy a contar un sueño que tuve hace poco que a mí me parece un sueño casi ajeno me parece un sueño inducido por la realidad social o política ahora explica cómo lo puede producir y además inducido por un sobre de frenador y por quedarme dormido con una tertulia política que es malísimo entonces el sueño es que me mandan a hacer un reportaje porque se ha descubierto una uña clavada en la puerta de la Real Academia de la Historia y es una uña que habla entonces todo el mundo dice vete a hacer este reportaje porque es algo rarísimo es rarísimo paranormal entonces en los descubrimientos que se hacen sobre esta uña que nadie sabe muy bien de dónde viene Pío Moa al final acaba descubriendo que es una uña de mica moscovita y que por tanto es una uña que pertenece a Tierno Galván fíjate cosa tan asustada una uña artificial evidentemente se echan encima todos los medios los de prisa quieren la uña los otros tal y cual y a la uña le hacen una especie de psicofonía y entonces la uña lo que dice en latín es que hay que desasfaltar Madrid quitar todo el asfalto de la ciudad como aquello del 68 pero en lugar de quitar los adoquines para que se vea la playa quitar el asfalto de Madrid entonces se ve muy bien para qué y empiezan a hacer obras por todo Madrid lo cual ocurre muy frecuentemente en material diurno pero conforme van haciendo obras van apareciendo necrópolis muertos la vicalvarada la guerra civil las checas no sé qué está toda la ciudad prácticamente llena de muertos entonces se va en rancio el ambiente se va haciendo muy rancio se ve que yo estaba oyendo la tertulia política y algo me llegaba incluso hasta el punto que por las radios sale halitosis o sea las las mismas radios cuando uno está oyendo las radios son halitosas las cadenas de la política pues la tele ni te cuento Javier y la tele no nos podemos imaginar y se produce una especie de desbandada de la población todo el mundo decide salir de Madrid porque Madrid está podrido es inaguantable el ambiente se respira y todo el mundo se dirige hacia Plaza Castilla pero en Plaza Castilla ha ocurrido algo muy raro en lugar de estar las Torres Quío las Torres Quío se han transformado en dos atlantes enormes que son uno es Zapatero y otro es José Antonio y están apoyados uno sobre el otro y están como muertos con colores mortecinos José Antonio Primo de Rivera José Antonio Primo de Rivera y otro es Zapatero y entonces todo el mundo tiene que pasar por debajo para salir de la ciudad que por otra parte se acaba ahí es como si se acabara en Plaza Castilla y todo el mundo estuviera intentando ir por ahí y por ahí los primeros que salen en una carroza que lleva un cochero que se parece mucho a Juan Luis Cebrián que no sé si será o no es la familia de Carlos IV que debe irse al exilio entonces yo creo que esto es el recorrido de la historia de España es un sueño contemporáneo bueno Carlos IV sí es contemporáneo el comienzo de la contemporánea maestro que bárbaro que sueño eso merecía publicarse ya lo hará porque claro es el sueño de alguien con preocupación nacional política claro eso no es un sueño personal y entonces estás estás viendo los distintos estratos todos son de época reciente claro no sale nada ibérico ni no 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 toda época reciente de lo que ha quedado en vivo de la guerra civil y quizá de la república que está ahora provocando un hedor insoportable y entonces aparece el 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 arquetipo el emblema de la de la progresía que es ZP y José Antonio que es de la facha inclinar el uno hacia el otro o se llegan a apoyar se llegan a apoyar con las manos sí así y luego tienen como los pies de cristal es una es como frágil algo mítico sí como la estatua esa de Nabucodonosor que eran los pies de barro y de oro algo así sí una cosa muy mítica y entonces por ahí aparece la familia de Carlos IV que serían los últimos borbones antes de Napoleón que los iba camino de Francia o algo sí camino de Francia que es el típico camino del cielo como en Aragón a Saint-Semén que va también el rey Luis XVIII huyendo el rey el rey el rey el rey aquello huyendo hacia el exilio parece que van al exilio sí pues yo diría que es un sello casi premonitorio hombre no lo sé pero no por la pinta no digo por el fin por la pinta que es el pasado que no ha sido enterrado del todo sino que se desentierra eso produce una especie de ambiente irrespirable y acaba asociándose los dos opuestos y por ahí pasa una familia real Javier has soñado con el estatuto es convertido en pesadilla de eso creo que hablaban en la radio es un sueño desde luego hasta las radios resultan corruptas las ondas de emisión que barro no me digas luego hay sueños que no resuelven nada personal no bueno es que personal para el que está muy preocupado por las cuestiones por la cosa pública puede ser claro te implicas te implicas pero es curioso que hagas esta pregunta porque yo te quería hacer antes de que terminar el programa que ya nos quedan muy poquitos minutos tú tienes este libro que he mencionado antes los sueños factor terápico todos los sueños son terápicos o solo lo son algunos no e incluso los que no terápicos son en una terapia todos los sueños son un material muy válido para seguir una terapia pero el sueño cura por sí mismo aparte de la interpretación que el analista el sueño te desahogas te equilibras bueno sí si no se soñase por el mero hecho de soñar si no te asustas demasiado por los sueños más terribles entonces es una catarsis es como ver la tragedia griega al final la catástrofe del héroe que cae como Edipo como Electra yo tengo aquí una notación que dice se han realizado experimentos en gatos donde se despierta al animal cuando entra en la etapa del movimiento rápido del ojo que por lo visto es cuando se sueña y se repite el proceso durante tres días al término de los tres días el gato se torna agresivo y neurótico si se sigue haciendo ese tipo de pruebas el gato finalmente sucumbe en un profundo sueño para compensar el desgaste anterior el sueño el soñar el sueño no como dormición sino como soñar es realmente muy necesario por eso la gente que no recuerda nunca sueños a mi me me alarma un poco verdad porque no tienen ese ventilador que se ponen los sueños oye si los sueños son una manifestación del inconsciente los animales sueñan luego los animales tienen un inconsciente hombre claro los animales son casi todo inconsciente exacto la parte animal del hombre es la más incluso elementos comunes más o menos arquetípicos entre gatos entre perros puede haber puede haber claro eso no se sabe porque no se han ¿y cómo se explican los sueños premonitorios? pues los sueños premonitorios los llamo totalizadores que son sueños que en vez de ir día a día hora a hora cogen grandes conjuntos de acontecimiento donde está la parte por terminar también empieza una serie por ejemplo este tuyo que parece que empieza ahí una una revolución una crisis pública y entonces aparece en la familia Carlos IV tal que es pasado pero también pues el futuro en Nostradamus hay algo de eso hay una cuarteta que no voy a repetir que habla de eso y claro el inconsciente radical está por encima o por debajo del tiempo y del espacio y entonces puede haber momentos en los cuales el inconsciente expresa cosas que no están en el tiempo puede estar en el futuro o en el pasado última observación leo el taoísmo considera que todas las personas tienen tres almas el alma que camina el alma que sueña y el alma que se encuentra en el cielo según las enseñanzas de esa religión el alma que sueña procura iluminar el alma que camina muchas veces los sueños nos muestran obstáculos que se interponen a nuestros planes ¿estás de acuerdo con eso? totalmente de acuerdo es decir los sueños somos más lúcidos que en la vigilia y los sueños nos advierten que vamos a meter la pata que vamos a encontrar un compromiso muy difícil de deshacer o lo que sea es lo que pensamos de verdad claro yo creo que antes de contraer el matrimonio la gente debía tener un análisis onírico con un psicólogo bueno entonces Freud efectivamente no inventó nada no ni siquiera los trágicos griegos ya la OZE lo había inventado hombre claro eso ni no un subsole así inventar es no a bobo no sino que Freud lo actualizó aquí tenemos a en Alemania anterior que ya tenía todo eso de Freud pero no se le hacía caso y Freud también habla de sueños y Freud lo cataliza bueno pues precisamente un poeta taoísta gran poeta taoísta del siglo IV antes de Cristo Chuang Tzu escribió lo siguiente es un clásico soñé que en una noche de otros tiempos fui una mariposa revoloteando contenta con su suerte luego me desperté siendo Chuang Tzu quien soy en realidad una mariposa que sueña que es Chuang Tzu o Chuang Tzu que sueña haber sido una mariposa también Calderón de la barca por boca de Segismundo planteó lo mismo tiren de ese ovillo muchas gracias a Luis Sencillo muchas gracias a Javier Esteban y al resto de los escritores que han desfilado por aquí y buenas noches y buenos sueños a Javier a Javier Gracias.